...no superior, que son los nuevos tiempos, a siete minutos. Adelante, señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Vamos a presentar una iniciativa que creemos que es de máxima urgencia o de máxima emergencia en nuestro país. Y, además, lo hacemos con mucho honor cerca del día 28 de abril, que sería la fecha, el Día Internacional, en el que se celebra, se rememora el Día Internacional de la Salud y la seguridad en el trabajo. La verdad es que quería empezar en la defensa de esta iniciativa recordando los datos que son absolutamente escalofriantes respecto de los índices de siniestralidad, de incidencia que tenemos en nuestro país y, particularmente, deteniéndonos en los índices de siniestros con causa de muerte por un factor esencial, como es prestar nada más y nada menos que nuestros puestos de trabajo. Como ven en los datos, pero también en la reciente encuesta que se acaba de publicar, los datos causan estupor, causan alarma social y, digamos, que enmiendan la globalidad de las políticas que se están practicando por parte del Gobierno del Partido Popular aún en funciones. En este año, en la última de las estadísticas, como saben ustedes, son más de 450.000 los accidentes que hemos tenido en nuestro país, con un índice de incidencia de los graves del 23,5% y un índice de incidencia del 39,5% en el caso de los accidentes mortales. Estamos viviendo en un país en el que más de 500 personas, trabajadores y trabajadoras, han muerto en sus puestos de trabajo. Esto debe de alarmarnos y debemos de preocuparnos de saber qué es lo que está pasando con el Gobierno del Partido Popular durante los últimos cuatro años, pero con el Gobierno también en funciones, para que permitamos con una espantosa naturalidad que mueran los trabajadores y las trabajadoras en los puestos de trabajo. Nosotros sabemos que no es tanto un problema de legislación, sabemos que han transcurrido 20 años desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero sabemos que en los últimos tiempos, los cuatro últimos años del Partido Popular han sido normativamente demoledores contra los trabajadores y las trabajadoras de este país. Han practicado políticas que van en la senda inversa de lo que necesitamos para tener una calidad digna de tal nombre en unas relaciones laborales sensatas y normales en nuestro país y evitemos, en la medida de lo posible, que nuestras gentes mueran trabajando. Por ejemplo, somos conscientes, y los datos están ahí, que desde el año 2012, justo después de la contrarreforma laboral del Partido Popular, han crecido de manera alarmante los accidentes en general, pero los mortales y los graves de manera particular. Una reforma laboral contra reforma que está pensada contra los trabajadores y las trabajadoras, que está pensada para ahondar en un mercado laboral profundamente precarizado, pero que todavía más esta norma permite esto, y una norma, además, que dispone en las patronales la voluntad respecto de las cuestiones centrales de las relaciones laborales. Es decir, tanto las jornadas como los salarios, como la movilidad funcional, como la movilidad geográfica, como el todo, queda a disposición de los empleadores y las empleadoras de este país. Hacen prácticamente con nosotros lo que les da la gana. Pero también hemos de señalar que esta última de las reformas está pensada para degollar, y permitan que emplee este verbo, la negociación colectiva. Hablar de siniestralidad laboral y de negociación colectiva es fundamental. Es ahí, en ese marco, donde hay una vigilancia extrema, y es ahí, en ese marco, en el que los representantes de los trabajadores y trabajadoras juegan un papel central. La vocación del Partido Popular, con esta última de las contrarreformas, fue aniquilar la negociación colectiva, que es especialmente sensible en esta cuestión. Y, en tercer lugar, es una norma que profundiza, si cabe más, en la desregulación laboral, llamada flexibilidad. Son, eufemísticamente, términos muy suaves. Llevan unas consecuencias brutales en la prestación de servicios, pero que, efectivamente, están coadyuvando a que vayamos en la senda inversa de la prevención de riesgos laborales. Digamos que el Partido Popular, en cuanto a lo que son las consecuencias de sus políticas, está vulnerando dos preceptos sustanciales del marco constitucional. El primero de ellos, un factor elemental, el artículo 15, el derecho a la vida y la salud de todos los seres humanos en nuestro país, pero también el artículo 40.2, que nos habla que, justamente, los poderes públicos tienen que velar de manera sustancial por la salud y la higiene en el trabajo. Esto, en el día de hoy, en nuestro Estado, no se cumple. Las políticas de recortes en materia de inspección de trabajo, las políticas de recortes en recursos públicos que se destinan desde el Estado, desde las fundaciones, desde los institutos, también desde las comunidades autónomas, están empeorando, si cabe más, esta realidad que, insisto, es dramática para nuestro país. La brocha final la ha puesto el Partido Popular con una ley de mutuas que, digamos que también camina la senda adversa de lo que debe ser un país normal. Un país normal es ese en el que, en la medida de lo posible, más de 500 trabajadores y trabajadoras, insisto, cifras escalofriantes, no pueden morir por estar prestando sus funciones en un puesto de trabajo. Una ley de mutuas que, lejos de preservar, o lo que debería de ser, la senda normal de lo que teníamos establecido, pues lo que hace es privatizar, nada más y nada menos, que la salud y la vigilancia de la salud y de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, y que su objetivo fundamental es la persecución del absentismo laboral o la persecución de un fraude que incluso la señora ministra de Trabajo en Funciones llegó a reconocer que era del 0,04%. Es decir, que el problema de este país no es que los trabajadores y trabajadoras cometan fraude, el problema de este país es que tenemos unas normas que permiten que se nos muera la gente en los puestos de trabajo. Y esto, permítanme decirlo, es una indecencia. Antes de intervenir en defensa de esta iniciativa, esta diputada ha repasado las múltiples comparecencias que ha habido en múltiples gobiernos de este Estado y, desde luego, el tono que se ha aplicado es cierto que es como muy beligerante, pero es que yo creo que nos debe de ruborizar ver los siniestros que tenemos encima de la mesa. Debe de hacernos pensar lo que estamos haciendo mal. Y también debe de replantearnos que, claro, si son alarmantes las cifras, las víctimas de personas, de seres humanos que fallecen por accidentes de tráfico, pues imagínense lo que está suponiendo esto de accidentes de trabajo. Ayer mismo, en la comparecencia de la Fiscalía General del Estado, la diputada, la señora Rosel, recordaba en la intervención que queríamos que no se nos dijese cuál es la actuación que está siguiendo la fiscalía creada ad hoc desde el 2006 para prevenir y paliar todos estos efectos. La verdad es que estamos ante un problema gravísimo de salud pública que, con esta iniciativa, pretendemos, desde luego, mejorar. Cierto y verdad que, incluso desde los ámbitos de la derecha y de la derecha económica –y voy terminando, señor presidente–, los costes en términos económicos son muy elevados para nuestro país, son muy elevados para el conjunto de Europa. Las cifras que manejan los informes públicos hablan de entre 185.000 y 200.000 millones de euros, pero para nuestro Estado las cifras que se barajan públicas son de cerca de 900 millones de euros. Y termino con una cuestión. Hay un repunte, igualmente, en la desigualdad también, tiene rasgo también de mujer la sinistralidad, cuando estamos las mujeres en diez puntos por encima de sinistralidad con los incrementos, con las últimas cifras que se acaban de publicar. Por tanto, ¿hay alternativas para esta permisividad o esta normalidad que parece que existe en nuestras empresas? Sí, las hay. Habría muchísimas. Por ejemplo, llevamos pidiendo desde las distintas izquierdas un registro de empresas incumplidoras. Estamos pidiendo que a las autoridades laborales que no lleguen a ejecutar, por ejemplo, las sanciones en el caso de incumplimientos de empresas, pues que se impongan también sanciones, lo permiten nuestras normas, es decir, que caminemos. En definitiva, esta iniciativa pide tres cuestiones. La primera de ellas, como saben, incrementar los recursos públicos, tanto estatales como autonómicos, que dirigimos a esta cuestión. En segundo lugar, por supuesto, los planes, incrementar los recursos en los planes preventivos, en los sectores productivos de alto riesgo. Después hablaremos también de profesiones con alto riesgo. Y, finalmente, incrementar el número de plantillas de inspectores e inspectoras de trabajo para que se acerque a las medias europeas. En este sentido, pedimos el voto favorable a la iniciativa, sabiendo que estamos cerca del 28 de abril y sabiendo que es una indecencia que se nos muera nuestra gente por prestar un trabajo, por defender algo elemental como es tener pan que llevarse a la boca. No sé, señor presidente, si quiere que le anticipe la acepción de las enmiendas o no, o si quiere después. Gracias. Muchas gracias, señoría. Le recuerdo a…